¡Uy! Hace frío, ¿eh? 3 graditos de buena mañana. ¡Madre mía! ¡Buah! Aquí hay un campo de tiro. Como podéis escuchar. Y mirad cómo está todo de escarcha, tú. Voy a tener cuidado en la carretera, no llamo la cardilla. No sé qué pasa hoy, que la mayoría de gente no está respetando el metro y medio de distancia. Al pasarme con el coche. ¡Wow! Mirad esta casa literalmente comida por la vegetación, ¿eh? Mirad la ventana, ¿eh? Y la puerta. Con la bici a Cuesca. A ver, ¿qué es esto? La casa. Vamos a ver. ¡Bum! A ver, otra. ¡Hostia! ¡Buah! ¡Qué humedad! ¡Madre mía! Bueno, aquí entramos a un colador, supongo. Con una humedad de la hostia. Una humedad, vamos. Vamos a ver las llaves. Pedazo de ventanares. Pedazo de ventanares. Aquí había algo. ¿Y esto qué es? ¿Esto es una chimenea? ¿Qué es esto, tío? Pequeñito. ¿Qué será eso? Aquí hay los interruptores. Parece que había un baño. Sí, aquí salen los baños. ¡Wow! Mirad esto con la arcada. Aquí hay otra. Esto parece que está cerrada. Por aquí. ¡Ey, ey! Esto no sería un colegio. Esto parece que está cerrado. Sí. Está cerrado. Esto era un colegio, tú. Mirad la pizarra, eh. Y los baños. Pizarra, ¿no? Se veía los porcentes, tú. Y la pizarra. No sé si se veía en el cristal. Una cafetera. Y aquí la casa esa. Que sería más colegio, supongo. Tiene una chimenea y todo. ¡Caray! Está cerrado, claro. Sí. No. Pues esto igual lo utilizan. Para hacer, no sé. Hay un contenedor. Llegan a utilizarlo aquí en las fiestas de esta aldea o algo así. Gracias. Cerradísimo. Un pozo. Pesca sin muerte. Vamos a ver el río. Mirad, qué belleza. Todo forrado de musgo. Camino empedrado. Camino asfaltado, pero bastante roto. Mirad, qué bonito camino. Mirad, un burrito. Estoy tocando un burrito. Mirad, qué bonito. Qué bonito. Qué bonito. Un burrito. Camino asfaltado. Así. Aquí hemos qualificado. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! vamos a hacernos una manzanilla y voy a mojar dos madalenas parece un desayuno pero no es un desayuno. Ahora está haciendo un poco de viento, ¿ves? Pero poca cosa. Aquí está preparada la hamaca para sentarme a tomar la manzanilla. Sal, hostia. ¿Dónde es? Joder, puta madre. No sé que se encaja bien esto. ¡Fuego! Ya está, apagado. Esto no se ha prendido fuego ni nada. Esto voy a dejar que se enfríe. Aquí estamos, en la manzanilla. Es que hace mucho frío. Tengo que pillarme una taza de esas de madera para despertar el líquido. Y, por supuesto, aquí está. Dice el tiempo que esta noche va a llover. Y bueno, ya se van juntando algunas nubes. Hay que bien se está el sol. Me encanta, cuando estoy tumbando la hamaca, me encanta ver para arriba así. Tengo un pajarillo, un pajarillo. Qué sitio más tranquilo, más bueno, tú. Estoy aquí en el Concello de la Estrada. Provincia de Pontevedra. Galicia. Norte de España. Gracias por verme el vídeo. El algoritmo, el algoritmo de Youtube, no me ayuda en nada. Pues nada, todo correcto. Todo bien, todo correcto. Yo que me alegro. Hacemos la mirada del gitano. No me deja nada. Pues este camino, este camino está desbrozado y ahí termina. Y está todo lleno de maleza que no se puede pasar. Está cortado el camino. Es que allá abajo hay un puente sobre el río bonito, muy antiguo. Pero ha crecido tanto la maleza, se me ha olvidado de desbrozar. Y no... Le marca en el GPS el camino que baja hacia ese puente. Pero es que está todo... No se puede pasar. Aquí parece que se habían vestigios de que hubo un camino aquí, ¿no? Pero... No sé yo... Buah, hasta se me ataca la bici y todo. Mirad cómo está eso. No sé, bien vestido. Qué va. Buah, no, no, no. Qué imposible. Qué imposible. Te hunden los pies ahí. Pues qué pena. Voy a probar por aquí. No os lo vais a creer, pero estaba ahí buscando el puente. Y me ha venido un jabalí bajando hacia mí a toda hostia. Luego me ha esquivado, yo me ha acojonado. Y luego he visto que venían cazadores a por él. Ya. 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 Ya.